Voo! ¡No, nos va a llevar el agua! Si? no, no pero ya esta calchito, mira No, pero ya no me paso No, no lo vayamos a pasar ahorita. No, no, allá anda mi mamá zapachita cada día. Dame la esposa que me pase a mí. No, no, no. Entonces si queremos pasarte, pero la esposa no yo la cuento en la grande. Decirle que te pase entonces. Decirle. Dígale que me la pase. Es que es por la niña. No, pero yo vendí un mundo. Aquí los anda en mi cuaderno, ya los voy a anotar. Les anotar. Anotarse que mi mamá. Fíjalo. Pásate bien. Los voy a bambar. No. No, 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 no. Sí. No, no. Sí. 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 Sí, qué barbaridad. ¡Ya se pasó! ¡Tenga cuidado, suba hacia arriba!